¿Cuál sos vos? Este. Claramente sí. Tremendo, ¿eh? Si no hay ninguna duda. Che, viste, yo tengo... Yo no sé cuál soy. Yo creo que estoy afuera. De frente viene con dos entradas y pileta al fondo. Vení, déjame ver. Está parecido, ¿eh? Viste, porque tengo dos entradas. Hay humo, hay humo, hay humo, hay humo. Otra vez humo. Sacame el humo, tráeme un matafuego. Otra vez, Hugo. Tráeme el matafuego. Otra vez. Hoy hay más humo y mañana, si sucede lo que nos anticiparon, olvídate. No nos van a ver más, lamentablemente. Radio vamos a hacer. No nos ven más de tanto humo. Gracias por todo. Un placer o no. Un placer. No nos vamos a ver. No creo. Qué suerte no verte. Ah, mirá lo que me decís. ¿En un año se le toca el mismo calaboz? No, por favor. Ya lo que me decís. No, no, no lo tomen literal. ¿Mismo calaboz? Estriones por atrás que está... ¿Mismo calaboz? ¿Me lo ponchás a Estriones también ya? ¿Me lo podés ponchar, por favor? ¿Están en un recreo? ¿Están en un cumple? No, no. Esto es así. Se maneja así este programa. ¿Qué hacen? Yo te digo el look. Y si van a hablar ustedes una hora ahora. ¿Qué? ¿Te pones mal? A ver si les toca calabozos. Quizás a partir de mañana estén ustedes dos parados acá enfrente. Claro. Vos decís que no lo ves más. A ver si tienen el mismo calabozo. Si se para el Ubaldi, olvídate. Si se para el Ubaldi, no hecha. Nos tenemos que ir a la casa. Nos tenemos que ir. Nos vamos a casa, los dos. Yo creo que... Qué elegancia la de Francia. La elegancia que tiene, el porte... Dice ojo, ojo lo que decís. Los siete idiomas que maneja, la cultura asiática, la comida filipina que hace. ¿En serio? Olvidate, es una mujer completa. Hay que probarlo. Esas son las que vos decís. Sí. Inmaculada. Bien. 100%. Sí. Eso y el humo es igual. Humo de verdad, ¿eh? Mucho humo. Y de Estriones, bueno, ¿qué podemos decir? Es lo que hay. Poneme el humo, a ver. Ya tengo el antídoto para el humo. Tenemos varios antídotos. Bueno, entonces arranco yo. El primero es hacer periodismo. Arranco yo. Mándale humo. Mándame. Ahí viene. Ahí viene. Ahí está. Viene corriendo. El humo va creciendo. ¿Para mí? Mirá que hay máquina de humo que tenés. Vení. ¿Para mí es el humo? Ahí viene. Tomá. Ahí viene. Mucho humo. Tomá, Estriones. ¡Uy! 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 ¡Qué pesa esto! Esperá. ¿Te imaginas lo? No se te ve. Aplícalo. Aplícalo. Ahí apagó. ¿Eh? ¿Apaga? Ahí va. Ahí se va. Se disipa. No se apaga. Se disipa. Muy bien. Muy bien. Listo, Tomá. Se disipa. ¿Qué efecto? ¿Qué efecto especial? Si no hay periodismo, hay mantas fuegos. Lo vamos a dejar acá. ¿Vamos a dejar acá? Lo necesita seguridad y higiene. Mostrá el equipo. Se puede prender fuego todo. Dios mío. Bueno. ¿Arrancamos? Puede ser, puede ser que haya un mañana diferente. Entonces hoy vamos a hablar todo. Si es el momento. Claro. Capaz mañana estamos incomunicados. Me sacaron la alegría. Ya esto no me da, no alegría, miento. ¿El humor? Estas últimas semanas, viste que jugábamos con los juguetes. Y lograron, lo lograron. Lo lograron, Diego, lo lograron. Perdimos. Perdimos. El sentido del humor. Ya no tengo sentido del humor. Ya no tengo sentido del humor. Derrotado nunca. ¿Qué? Nunca. ¿Qué qué? Eso no lo conocemos. Darnos por perdidos, no. Pero que nos sacaron el sentido del humor, seguro. Me decían dos formas. Tres formas me decían a mí, en la vida. Uno era carbón. Ya lo dije. Carbón. Si no que más manchas. Entonces, alejate de Nahuel. ¿Viste? ¿Por eso no te invitan a Martín Fierro? Ah, mira. ¿Viste? A ver, voy a esperar que toma nota. Toma nota. Dale. Dos. Parrillada. Parrillada. Sí. Tengo de todo menos corazón. Tengo de... ¿De todo menos corazón? Me notan. Dicen, 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 dicen. Carbón, parrillada. ¿Y el tercero? ¿Y el tercero no? Pará. Cená con algo que se está rebalsando el tanque y... ¿No llega el agua al tanque? No, no, sí llega, 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 llega. Mirá. ¿Por qué estamos hablando de esto? ¿Por qué está toda esta gente detrás de la reja? ¿Por qué están cayendo los... Es muy bueno. Los buenos, o por lo menos los que querían ayudar. No sé si los buenos. Los que querían ayudar. En este momento, la información que está dando vueltas... Es que podrían detener... A un integrante de la familia Peña. Me asusté. Pensé que se adelantaba. No, no, nosotros no, todavía no. Es que no termina el aire, che. Te dije mañana. Es que no termina el aire, eh. Te dije mañana. No me hagan calentar, no me hagan calentar, eh. La información... Esto ya es una versión. Que está dando vueltas es que mañana podrían detener a un periodista. Hay un canal colega que más o menos que lo quiere preso. Sí, no, pues mirá que yo... Por poco no hay una detención clandestina, ¿no? Yo soy gozado, eh. Yo tranquilo. Lo considero bien vigilante, sí. Pero no vigilante de mandar al frente, sino de policía de alma. Pero tan... Estar pidiendo la detención de colega... Mucho. Es un montón. Mucho. Escuché medios de corriente. Ah, bueno. De verdad les digo, chicos. Desconfíale. No, no, no desconfíale. Desconfíale. Cuasi que van al juzgado a pedir la detención de todos los periodistas de Buenos Aires. Quieren. ¿Por qué entran en el juego, no? Ah, qué pregunta. Hola, ¿cómo te va? Qué pregunta de parmota que hice, no, claro. Yo estoy un poco preocupado, digo. A ver, primero, vamos a hacer como el paso a paso de lo que... Ah, y moto me decían, moto, moto. Ah, moto. Sí. Esas me gustan. Porque no tiene marcha atrás. Ah. Yo ya arranqué. Barrilla, moto y carbón. Sí, las tres. Barrilla, moto. Con eso me voy de camping, ¿eh? Ah, ahora vamos a aplicar. Corazón de ballena también es bueno. ¿Por qué? Un bobo grande. No, no, no es tan bueno como eso. Ah, bueno. Es un montón. Sí. No, no es... Se comió a piñón fijo. Se ríe el sol. Dame, 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 dame un segundo, dame un segundo. Sí. Y nadie, buenas tardes. Ya está cerrado. Ah, ¿lo cerraron? Sí, sí, no, no. Ah, lo cerraron. Me agarré. Fuera de servicio. Out of service, diría el americano. ¿Volvemos? Bueno, paso a paso. Primero, porque hay que enlazar un hecho con otro. Sacan a burlando. Sí. El primero en llegar dijo, rompo todo, no me importa nada, cargo, voy a fondo. Lo sacan a burlando. Paso dos, van por la fundación. Dupuy. Lucio Dupuy. Y los agarraron flojos de papeles. No a la fundación. Ya lo sé. Gente que, bueno, se puso bajo el paraguas de la fundación, sin ser parte de la fundación. Ramón, de todo corazón, les abrió las puertas, le dijo, ¿quieren ayudar? Vengan. Quiero ir a ayudar a los menores. Hay un menor, lógicamente, Logan, involucrado, pero además hay otros chicos que necesitan asistencia. Sí, lo buscan. Vengan todos, vengan todos. ¿Lo buscan? Todos presos terminaron por ayudar. Alguno se quedó con una guita. El intendente, por ahora bien gracias, pero que no cante victoria. Está preocupado. Está preocupado. No tengo idea. Lo bloqueé. Dicen que está preocupado. Ah, yo no lo bloqueé. No. Llamémoslo si quiere salir al aire, porque igual, viste que los que salen al aire acá aparecen detenidos a los días. Nos metimos ahí. El récord fue cutalla. Van allá adentro. Salió el jueves, el fin de semana, adentro. El psicólogo duró unos días más. Le dieron un changuí de una semanita. No, el psicólogo fue el primero. El psicólogo fue el primero, claro. No, pero digo, desde que dio la entrevista acá, salió al aire en una semana sopre. Preso, detenido. Tercero, burlando. Fundación Lucio Dupuy. Dos nombres, Dupuy. Y burlando que... Querían ayudar, ¿no? Querían esclarecer el caso, querían descubrir dónde estaba Luan, o por lo menos dar una mano. Por lo menos dar una mano, difusión. Difusión en los medios, y ahí viene el tercer paso. Eran dos caras visibles. Lógicamente que burlando acapara a los medios, comunica bien. Bueno, afuera burlando. Ramón Dupuy, incuestionable. Una de las figuras. Lo embarraron de pieza cabeza. Está muy triste, hablé con él. Está muy triste. Está muy triste. ¿Y la tercera pata cuál es? Nosotros. Me perdemos. Hay nombres y apellidos en una lista negra. Hay nombres y apellidos en una lista negra. ¿Estás vos? No te molesta. ¿Carbón cómo era? Parrilla. Eso es lo que voy a exigir si me meten adentro. Bien. ¿Moto, moto? Quiero moto. Gracias, gracias que está Perchesky. ¿Perchesky? Sí. ¿Estoy yo? No sé por qué. Vas a estar bien. Vos está bien. ¿Cómo? Vos tenés muchos motivos. Yo no sé por qué. ¿Vos tenés muchos motivos? Acá mirá, no me pusieron. Este no se parece a mí. Tiene barba. Tiene barba, no, no, no. No soy yo. Esta es Luvaldi, eso está claro. Pobre Lu. Estriones le hicieron precio. Sí. Y los muchachos esperando todo. No, Estriones es este. Este es el que está escondido por ahí. Nos mandó en cana. Ah, ese es el. Claro. Es el comisario, ¿no? Es el que nos mandó en cana. Estriones es el guardia cárcel. La verdad, Diego. Bueno, está. Tenemos más nombres. Seguimos, seguimos con los nombres. Seguí con los nombres. Está nuestro amigo Pablo Ponzone. Y está Ale Pueblas. Igual. Y que en un ratito lo vamos a tener al aire porque... Pará, 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 pará. Si cae uno, vamos todos. No, pero, a ver. Yo no voy a hacer una defensa corporativa. Yo no voy a hacer defensa corporativa. Si hay algún periodista que se la mandó, que la pague. I'm sorry. ¿Qué va a ser? Sin duda. Si hay algún periodista que se la mandó, pero no es solo A24. A24 tiene muchos periodistas que estarían en la mira. Pero hay otros canales. ¿Por qué? Nos pusimos el calzo al hombro, ¿no? Hay otros canales también, ¿eh? Sí. Somos uno, ¿eh? Sea el canal que sea. Sea el canal que sea. Hayan dicho lo que hayan dicho. A ver. Si criticás, lo que sea. Somos uno. Mirá. Yo no te voy a mentir. De hecho, hasta a mí me ha llegado a decir que mañana se van a producir algunos asesoramientos en las viviendas de algunos periodistas. O sea, si me golpean la puerta... No te la van a golpear, te la van a tirar, tranquilo. La tengo... Sale... Tengo una puerta blindada. Si la tiran abajo... No, la tiran, olvidate. La tiran igual. Sí, olvidate. Pero eso es lo que menos preocupa a uno. Bueno, vuelvo a repetir, el que nada debe, nada teme. La gente te conoce, nos conoce a nosotros, conoce a Pablo. Pero vuelvo a insistir con lo mismo. Yo no quiero quedar como que voy a hacer una defensa corporativa porque el periodismo si tocan a uno... No, porque debe haber periodistas que hacen malas cosas o que hicieron malas cosas y cada uno debe ser responsable. ¿Sí? De lo que haces. Somos todos adultos. Sí. Lo que vos no podés hacer es una cacería de brujas. Exacto. ¿Verdad? Eso está mal. Hacer una cacería de brujas. Por ejemplo, yo estuve en un lugar tempranito donde hubo gente de mi cocina, Abuel. Olvidate que triangularon todo para ver si vos habías recibido un peso de la donación. Lo que pasa es que lo cagaste, no tenías nada. Ni vinculación con uno, con el otro. Porque es la verdad. Te dieron vuelta. Sí, pero no vas a encontrar nada. Ya lo expliqué mil veces. Y hoy te voy a hacer el gusto vos, Diego. A ver. Diego me pidió hace mucho tiempo, mucho, ¿eh? Mucho, mucho, mucho tiempo. Costó, ¿eh? Que quiere saber quién es su compañero que tiene enfrente. Y yo me la reí. Siempre me la reí. ¿Cuándo me vas a dar la nota? ¿Cuándo nos vamos a poder sentar? Y un mano a mano me dijo, yo como periodista, vos como entrevistado. Dije, Diego, la verdad es que en un momento de mi vida cometí, no el error, pero sí actué por impulso y conté mi historia en mi canal de YouTube. Y él algo obvió. Me dijo, dame la oportunidad que yo como periodista te quiero entrevistar también. Y siempre le dije que no. Siempre. Absolutamente siempre. Me llama anoche y me dice, hacemos una videollamada entre los productores. ¿Vos lo del equipo? Vanina, Ursu, Nati, vos, todo, 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 todo. Y me dice, no es buen momento para hablar de lo que es luchar contra la corrupción del Estado, todo lo que viviste, todo lo que pasó con vos y todo lo demás. Y hasta hace un par de horas le dije que no. Que no me interesaba contar mi historia en la tele. Y yo creo que Diego se lo merece. Y ustedes se lo merecen. Entonces, solo pongo una condición. A ver. Es una sola. Sí. Sin filtro y sin redes. Perfecto. Sin filtro y sin redes. ¿Sí? ¿Me das la nota entonces? Sin filtro y sin redes. Esos sillones que están... Pará. Perdón la desproligida de siempre. Esos sillones que están en el... ¿Los podemos traer? Pará. Y hacemos una entrevista. Pará. Con música. Diego, lo importante. La condición para que yo me siente y charlemos es... Vení, pasá. Todos los pibes del panel pueden preguntar. Lu, Carlitos, pueden preguntar. Gracias, querido. Y aparte voy a abrir las redes a la gente. Es la única vez que voy a hablarlo y es la única vez que voy a contestar. ¿Eh? Es decir, tenés el derecho vos, lo tienen mis compañeros y lo tienen también la gente. Y era preguntar, que pregunte y se va a hablar. Puedo ir un... Hoy se habla. Porque si mañana estamos en cana no la voy a... No, no te voy a dar... No, mirá, vamos a tener para charlar un buen rato. ¿Eh? Espero que por lo menos nos toque el mismo calabozo, ¿no? No, Diego, no pasa. Los dos puntos nos van a separar. Como en el colegio nos separan. No, pará. Dale, dale, tranquilo. Yo voy, pará, no. A mí me toca pabellón fuerza. ¿No podés estar conmigo? Siendo expolicionista. Igual estaría por ahí mejor en el otro. La pregunta sería... Ahí. El programa nos quedamos... Vení, sentate vos acá. Acá. Nos quedamos con el programa. ¿Luguay y yo nos quedamos con el programa? ¿Cómo? ¿Luguay y yo nos quedamos con el programa? Nahue dijo que podemos acotar. Ustedes... No, cuando los metan presos. Cuando los metan presos, sí, se pueden quedar con el programa. Sí, ningún problema. Tranquilo. Porque no sé si me dejan salir por Zoom del penal. Doctora Posterpenso. Bueno, quizás sí pedís un telu. Mirá, ahí lo tenés. Doctora Posterpenso. ¿Estás arreglando, Carlitos? Doctora Posterpenso. Es rápido. ¿A quién le hablás, Carlos? ¿A Posterpenso? ¿A quién le hablás, Carlos? A la... Hola. Sí. ¿Le estás hablando a alguien? Es un topo acá. Es el topo de la justicia, Triona. Es el topo. Decí que me pusieron las medias azules. Ayer me pusieron una con pintitas naranjas. Te queda bárbaro. Que dije chao. Y la remera blanca, esa es nueva. Es nueva. Todas son nuevas. Todos los días es nueva. Te queda linda esa. Pero pará, entrevistame bien. Sí. Entrevistame bien. Voy a contar por qué es valiosa la nota. La entrevista y que hayas aceptado darme la nota. Darnos la nota a todos los que están en su casa también que van a poder preguntar. La historia la vi, la descubrí en tu canal de YouTube. Te vi jovencito. Eras jovencito, ¿eh? Fui joven, claro. Te vi... Tenemos imágenes, no para ahora, para dentro de un ratito. Perfecto. Porque me gustaría que la gente vea. Lo único que voy a... O jovencito... Importante. Tengan cuidado en el graf, ¿sí? Ah, perfecto. Porque del otro lado, hay gente que yo quiero y aprecio, que no quiero que se preocupe, se pongan mal, ¿sí? Claro, claro, claro. Ojo los graf, nada más. Bien. Te vi jovencito. Era joven. Te vi con tus hijos. Eran muy bebés. Muy chiquitos. A uno... Bueno, a los dos los conozco, a uno más porque trabajamos con él, ya grande, vive un grandote, ¿no? Que está haciendo sus pasos en la justicia, que está haciendo sus pasos en la justicia, que... No demos mucho detalle. Vio derecho, sin mucho detalle. Vio a un Rolando Graña muy joven también. ¿Sabíste lo que era? Era un pibe. Sí, con el pelito... Largo. Pelito largo. Sí. Vi dos soñadores, Rolando es mi jefe, lo digo por si alguno dice, ah, le está tirando flores, con el empuje de siempre, ese que uno admira y por momentos envidia, porque evidentemente no perdió el fuego sagrado en ningún momento, y vos tampoco, vos... ¿Estás más emocionado vos que yo, boludo? ¿Qué pasa? Sí, sí. No, porque me pasó que estábamos trabajando hace cuánto, hacía casi un año juntos, y no sabía tu historia, no la conocía, pero algo nos conectaba, y ahí entendí por qué, porque sos un tipo que desde el primer momento nació justiciero, ¿no? Nació justiciero, pero arrancaste por el lugar equivocado. Yo no me considero un justiciero, estoy lejos de ser un justiciero de O. Lo que hablabas de Rolando, para mí, todo el mundo lo sabe, es mi compadre, es mi hermano de la vida, él me... Yo hoy estoy sentado acá, y soy quien soy, porque Rolando lo dispuso, pero lo dispuso en tema vida te estoy hablando, ¿eh? Te salvó la vida. Pero literal. No es que, che, Rolando le dio un laburito. Yo si... Si él nos cruzaba en el camino, yo no sé si estaría en este plano, ¿se entiende? Yo no sé si estaría en este plano. Déjame decir dos cosas, porque me pongo a hablar de esto y me voy largo. La primera creo que es importante porque Nahuel combatió desde adentro de la policía bonaerense la corrupción, de las peores. Todavía hay sectores en los que existe, lamentablemente, y hay que convivir con eso. Pero no solo combatiste la corrupción, sino que producto de combatir la corrupción, y creo que ese es el punto central de por qué hacemos la nota hoy. Sufriste lo que es ser perseguido por el aparato estatal. Sí, claro. Fuiste perseguido con toda la fuerza del Estado. El poder coercitivo, ¿no?, como se llama. Una policía como la bonaerense es la más numerosa de la Argentina. Con las peores mañas en ese entonces, han parado por la cupo y todos atrás tuyos. ¿Te querían ver muerto? Sí, trataron. ¿Te querían sacar de este plano? Trataron. Trataron. Bueno, esa es la introducción. Cortito, te estoy guiando. Contame, ¿por qué elegiste vos que eras un atorrante, te portabas mal y hacías renegar a tu vieja? ¿Por qué elegiste ser policía? Yo nunca quise ser policía. En su momento, de chiquito. Yo te decía que iba a ser médico. Iba a ser médico. Y fui un atorrante. Lo que hice yo renegar a mi finada madre no tiene nombre. Yo te juro por Dios, yo era la piel de Judas. Dios mío. Ella sabía que yo iba a la calle y había un quilombo encima. Sí o sí. Sí o sí. En el colegio lo mismo, en primaria lo mismo, todo lo mismo. Era un pibiliero, muy higuero. Bueno, mi hija me iba a buscar la villa porque a mí me gustaba agarrarme a la piña con gente. ¿Entendés? No, mal. Pobrecita mamá, ¿sabés lo que sufrió? Claro, pero te debía querer o no. ¿Sabés lo que sufrió mamá? Mis hermanos buscándome por todos lados. Era muy pibito y me gustaba pelear a mí. ¿Qué iba a hacer? De hecho, hice muchos años artes marciales. Muchos, muchos. Y me tocó la colimba. La última camada de la colimba, cuando pasa lo de Carrasco, fue la clase 75, la mía. Y yo entré, pero dije, ¿sabés qué? Acá es lo... Y me cambió la cabeza. Y el estar lejos de la familia y que sos vos y sos vos con 500 tipos que duermen al lado tuyo. Y ya era... Defendete solo. No tenía la cama hecha, nadie me traía el desayuno, no me iba a buscar mi vieja en los lugares. Y me gustó. Y dije, che, está bueno esto del orden. Claro. No está mal. Igual adentro hice el lío también, ¿eh? Ah, ¿sí? Sí. De hecho, yo hice la colimba un año y cuatro meses. Ajá. Cuando todos la hacían un año. Me imagino a los chicos que están mirando, ¿no? Que dicen, ¿qué es la colimba? Sí. Servicio militar, ¿no? Sí, corre, limpio y barre. Claro. Eso quiere decir colimba, si no sería, claro, servicio militar obligatorio. Claro. Y salí de ahí y me anoté de forma inmediata, ¿no? Dejé que pasen 10 minutos en la escuela de policía. Para poder entrar a la escuela de policía, tuve que ir a trabajar, recuerdo, y lo puedo nombrar porque ya está fallecido, me acuerdo que me llevaban, que son personajes que se me borraron de la cabeza. Vos antes hacías de, se llamaba, ¿cómo era? No es meritorio, sino que trabajás para la policía gratis adentro de una comisión, limpiando. Sí, como una práctica profesional, algo así. Y te daban la promesa de que cuando se abra el curso de policía, vos ibas a ingresar. Aspirante. Aspirante. Sí, porque aspirad. Entonces ahí, me mandan, me acuerdo un día, a Espeleta, a unos hangares, a trabajar. Digo, ¿qué tiene que ver con...? Bueno, me quise acordar, estaba pintando el piso, los techos, veía el helicóptero... Pero vos de... ¿Sabés quién era? Pero, ¿por qué policía? ¿Qué querías encontrar en la profesión? ¿Te había ordenado a vos o sentías que era una herramienta para algo más? A ver, yo entiendo que me servía a mí y que yo podía explotar mi potencial en algo que estaba bueno, que era impartir la tarea de seguridad. Y yo siempre tuve presente que quería ir para el lado de investigación, inteligencia y todo ese tipo de cosas. ¿Y ir contra los malos? Sí, pero más allá del choque de un enfrentamiento armado, lograr usar más el cerebro que una pistola. ¿Bien? Bien. Me mandaron a ese hangar a trabajar para poder entrar a la fuerza, sería parte de ser aspirante. Ese hangar era el jefe de policía, que hoy ya ha fallecido. Bien. De ahí logro entrar a la escuela de policía. Y yo cuando salí de ahí, salí a comerme todos los delincuentes que podía, los quería todo para mí. No me importaba nada. Yo quería cumplir la función de... ¿Cuando te recibiste? Sí, de policía. ¿Qué edad tenías? Era muy pibe, era muy pibe, 21 años. 21 años. Menos, 18, entré a la colimba, 20 años. ¿Entendés? 20 años. Saliste con todos los sueños. Olvidate. Olvidate. Y la realidad te pegó un bife. No es la realidad. Mirá, yo lo cuento en la anotación. Me acuerdo... Yo salí del primer lugar que me toca destino. Me acuerdo, un tipo grande al lado mío. Me dice, subite al móvil que vas a salir conmigo. Me dice, ¿te molesta si tomo? No, señor, tome, tranquilo. Sacó una bolsa y se pegó un chifle. Ah, no, tomó una petaquita, no. Claro. Cocaína. ¿Qué hizo este hombre? Es como que empezás a entender... Y eran terrible vigilantes, ¿eh? Pero con una enfermedad. Un buen policía, adicto. No negociaba, no transaba, pero tenía esa enfermedad. Que hay mucho que la tienen hoy, ¿eh? En la fuerza. Que hay que tapar, ¿no? Entonces, ¿qué hay que tapar? El vigilante labura mucho. Estoy hablando del vigilante, ¿eh? El que se va de la casa a las 6 de la mañana para entrar a servicio, para hacer 24, salir de 24, ir a cubrir banco, sale de banco, va a polar, sale de polar, hace core, sale de core, va a la cancha. En día y día vuelve a la casa. Para poder vivir. Para que la familia y los hijos puedan... A ver, la mujer coma, los hijos coman, que puedan ir al colegio, no les falte nada. O sea, laburan semanas, se enteran. Si eso hace que lleven a tener algún tipo de adicción, la verdad que no lo sé. La verdad que no lo puedo decir. Pero conozco un montón de policías que tienen adicción. Hasta conozco los controles cuando te alquilan la nariz. ¿Te alquilan la nariz? Claro. Si saben que yo no consumo, la prueba me la van a hacer a mí, no a vos. La rinoscopía se la hacen a vos. Claro. En su momento, estoy hablando de los años que estaba yo. Me acuerdo en... Patacones no pagaban en aquel entonces. Claro. Y en un momento de mi carrera, me matan a mi compañero. Mi compañero era mi hermano. Por eso yo el otro día cuando hablaba con la doctora... ¿Cómo era? Cutalla. 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 Le decía, si vamos cinco a la guerra, quedamos cinco, volvemos cinco. Sí o sí. Porque yo siempre tuve la... por códigos y valores que eso se nace. Esto lo viene ya adentro. Yo ese día mi compañero, estaba yo en la calle, y me pide de... si me quedaba un rato cubriendo el lugar que estaba él, porque tenía que comprar algunas cosas, porque era el aniversario del casamiento de la mujer, y estaban peleados. Me dijo, quiero caerle con un regalo. Ah, dinero, buenísimo. No pasa nada. Yo te cubro. Él sale y escuchamos por radio el QLQ. El QLQ quiere decir enfrentamiento armado. Y nada, llegamos... ¿Qué te pasa en el cuerpo? Vas a la... ¿Qué pasa en el cuerpo? A los tiros, ¿no? Y tu hermano te está pidiendo auxilio. Él no lo puede hablar porque estaba en el piso, pero el que está tirando el QLQ... Es como que la bode él, te está pidiendo ayuda. ¿A cuántas cuadras estaba? Creo que 15, 20, y lo habré hecho en nada. ¿Hubiste al patrullero? Olvidate. Yo no sé si fue en patrullero, en un auto... Ni te acordás. Si fue en moto, no, no. Llegamos. Me acuerdo que tenía muchos disparos en la espalda. Bien de cobarde. Bien de cobarde lo que lo ejecutaron. Porque el negro los recibió todos en la espalda. Ninguno de frente. Entonces vos ahí, nada, lo primero que hacés es tratar de detener la sangre. Vos no sabés cuántos disparos de arma de fuego tiene la persona, las heridas. Y vos lo que hacés es tratar de presionar por el... Y parar la hemorragia. No nos entraban los dedos. Así. No nos entraban... No nos entraban. Tenía muy, 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 muy poco pulso. Ya sabíamos que estaba casi ido. Fuimos al velatorio, muere en el hospital. Llegamos, hicimos el cordón sanitario, llegamos al hospital y el negro se nos va. Yo sabía que ese lugar tendría que haber sido mío. Pues yo lo cubrí. Claro. Yo vi cuando te meten un kilo de algodón por la nariz. Te ponen un algodón, te ponen el gancho y te van llenando el cuerpo de algodón. Y una imagen que hoy, para mí es hoy, de un nenito muy chiquitito colgado de fredo diciendo papá, levantate. Y es ahí cuando esas cosas no se negocian. Eso no se negocia por nada. Por más que vos desees lo que desees, si te lo ofrecen y tenés que negociar, eso no se negocia. No se negocia. Me acuerdo que nada, se empieza una investigación, no le dieron mucha bola. En el lugar cuando llegaron no había nadie. Nadie. Solo tu compañero. Mi compañero, sí. Y uno que se enfrentó también a los tiros con él, pero nada. Era un robo, un operativo. Fueron a detener una camioneta. Le gustó una camioneta al negro, la fue a poner. Y era una camioneta que con el tiempo después nos enteramos, que estaba llena de cocaína. Pero esa cocaína pertenecía a miembros de la fuerza. ¿La cocaína? Ajá. De algunos policía. De algunos policía. ¿Vos sabías que en esto la única forma de llegar era pagando buche? El único que te puede entregar el dato certero es un buche. Un informante. En aquella época no tenías cámara de seguridad y todo lo que hay hoy. Uno de la banda que se vendiera. ¿O qué? O que conozca, o que sepa algo. Sí. Yo me acuerdo que fui... Cobraba dos pesos con veinte como todo vigilante, ¿eh? Porque vos, en ese momento, vos calculás que cuando vos estás en policía, la mayor parte de tu carrera vas a estar endeudado por las mutuales. Que te ofrecen el arma, un buen arma, que te ofrecen un chaleco antibalí israelí, el camiseta. Sí, que te lo tenés que pagar vos. Claro, todo eso. Entonces el Vigi se mete en todos esos créditos, ¿entendés? Bueno, para cuidar la vida, ¿no? Más allá de que... Sí, porque nada... Porque por ahí, en ese momento, la institución no te lo daba. Y lo que te daba sabías que ibas a morir incómodo. Porque siempre lo dije, lo mismo. Yo me ponía un chaleco que me daba la institución. Estoy hablando en aquel entonces. Yo iba a morir, pero incómodo en un enfrentamiento. Porque el cuento iba a pasar. Qué locura. Voy a la caja de policía y saco un crédito. Me endeudo. Pero no pasaba nada, está bien. Con otro compañero. Con otro compañero. Pagamos, buche. Llegamos. Y dice, mirá, la camioneta está tirada en el dique, en un dique. Pero mirá que son de ustedes, ¿eh? ¿Qué me importa? Voy contra quien sea. El que hizo esto, voy contra quien sea. Pero usan la misma ropa que ustedes. No me interesa. Vos, no se entregan. ¿Esto era oficial? ¿La investigación era oficial o la hicieron ustedes por su cuenta? No, no. Se hace, a ver. Vos primero buscás la prueba y después la subís al sumario. Colaboro en subir tal cosa. Tengo esto. Porque era... Era... Pelear por lo que el negro no pudo pelear. Él hubiese hecho lo mismo que hicimos nosotros. Me acuerdo cuando iban a detener a los policías, uno se pegó un tiro en la boca antes que lo tengan. Porque iba Rencana. Y tenía jerarquía, ¿eh? Ahí, en la madrugada, detenemos a los autores de lo que estaban... de lo que habían hecho lo de... Del homicidio. Lo del homicidio. Se decía, bueno, no hubo enfrentamiento, gracias a Dios. Y... Y tenían un kilo de cocaína. Tenían... No me acuerdo cuánta cantidad de dólares. Muchos dólares. Tenían el fierro de mi compañero. Y fuiste vos en persona. Ajá. ¿Sí? Que era lo que correspondía. ¿Te acordás que sentiste? Tiraron abajo una puerta. ¿Cómo fue? Mucha bronca. No, no, en la calle. Ah, lo detuviste en la calle. Mucha bronca. Mucha bronca. Mucha. Porque no se pararon de mano. Porque no se pararon de mano. ¿Ibas preparado? A todo. A matar. A morir. A matar o a morir. Porque no se pararon. No quisieron arrancar. Y... Como no soy un asesino, si levantaba en el fierro, estaba así. Era uno y iba a quedar en el camino. ¿Esos eran policías o eran civiles? Uno era policía. Después cayeron otros, ¿eh? Entonces, bajo todo, claro, a escribir, como corresponde. Pero como yo siempre dudé, siempre dudé, yo lo que hago es le chupo los datos a los testigos. ¿Entendés? Del procedimiento. Y después notás cierto movimiento en una dependencia donde voy a los detenidos en vez de llevarlo a la leonera. La leonera es un paso previo a los calabozos, ¿sí? Mientras que están escribiendo, hacen cuerpo médico y zaraza. Ví que lo mandaron a la cocina. ¿A la cocina? A la cocina donde... Cocina, donde comemos... ¿Dónde comían ustedes? Claro. El cuarto, lo que es el imaginaria, el ayudante de guardia, el oficio de servicio. Hay una cocina donde podés comer. Y veo que baja... ¿Cuántos eran? ¿Dos, tres? Dos. Dos. Dos quedaron en ese día. Uno a policía. Sí. Veo que bajan pizza. Ah. Bajan cerveza. A la cocina. Y algo no cerraba. Entonces fui a pedir explicaciones. Yo era joven. Era muy joven. Pero ya. Era joven y no sabía las consecuencias. La consecuencia fue, bueno, cuando quiero pedir explicaciones me sacan matando, los tipos quedan en libertad, no pasa nada, se escaparon todos. Desastre. Y ahí empecé un calvario. Un calvario grande. La persecución de, nada, de que quieran secuestrar a mis hijos en su momento. Varias veces. Mis hijos vivían con chaleco antibalapuesto, con prefectura naval que los cuidaba. Yo de esto, lo que estás viendo acá atrás mío, pistola, 25 tenía en casa. Donde movías un libro, encontrabas un fierro. Ibas a la cama, había dos pistolas. Ibas al baño, tenía dos abajo. Es decir, te empiezan a presionar tanto y a llevarte tanto, que nada, vos estabas alerta como el programa, 24-7. Y ahí es donde, bueno, nada, un familiar mío aparece calcinado. Y en ese momento, nada, tengo que emprenderla. Y cuido las palabras porque sé que estarán mirándote, ¿eh? No voy a decir quién es familiar, nada. Con muy buen tino, me dijeron, nada, andate. Tienes que irte. De tu casa. Y sí, tenés que irte. Porque vienen por los chicos. O sea, iban por los chicos. La única forma de que lleguen a pegarme donde me podía doler es si yo estaba cerca de lo querido. Tenemos imágenes, Bani, de... ¿Podemos poner con audio el diálogo de Rolando con Nahuel? Dale, ponelo, dale. Esta va a ser la casa de Nahuel Suárez. Bien. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Ya sé que me tienen que revisar. Está bien, la credencia nada más. Los tres policías que habían soltado a los dos narcos a cambio de 6.000 pesos quedaron presos ahí mismo. Pero como dijo el comisario, la mano del preso es larga. Y entonces comenzaron las amenazas, los seguimientos. Cuatro años de calvario para el cabo Nahuel Suárez. ¿Cómo se para salir? Con la gente de prefectura. Ahora, por ejemplo, salimos y ¿qué pasa? Nos van a seguir. Y después de las amenazas al cabo Nahuel Suárez, el ministro de Seguridad bonaerense, León Arclanian, echó al comisario Aguirre. El comisario Aguirre, que se lo digo acá por televisión, que lo saqué porque se hizo el sonso con las amenazas que le hicieron al cabo Nahuel Suárez. Yo no quiero, comisario, que salgan los sonso, sino, comisario, que pongan el pecho y al revés, detengan a quienes amenazaron a un posible testigo fundamental. Un policía, como el caso de Nahuel Suárez, que durante cuatro años sufre la persecución y las amenazas, porque se animó a denunciar cómo la policía liberaba a un narcotraficante que le había detenido. Y se animó después a declarar, por suerte, en el juicio. Y consiguió meter presos a los policías, porque eso no lo dije. Están presos los policías que arreglaron con los narcotraficantes. Que se salva por no ser mi papá y que esto recién empezaba, que era por el vigilante ese que le gustaba denunciar policía. Yo bajo con las manos en alto y con la credencial mía colgada en la mano. Uno de los oficiales sale del grupo, se acerca con la escopeta, siempre apuntándome, me dice que me calle la boca, me levanta la escopeta a la cara y me la carga. Eso por la cabeza cuando te cayó la ficha de que estaban por matar a tu viejo. Mucho miedo, mucho dolor, mucha impotencia. Ese día me acuerdo, Rolando me preguntaba qué sentía. Porque en un momento, cuando yo denuncio que habían soltado a los que yo había agarrado, empezó un calvario. Claramente. Yo me tuve que ir de todos lados, me separé de la gente que amaba, todo, nada, nada cerca mío, nada. ¿Cuánto tiempo sin ver a tus hijos? Sin verlos, verlos, 15 años. ¿15 años? Esto no lo sabía. Claro, yo de hecho, por eso nadie sabe quiénes son mis hijos. De hecho, en su momento, cuando yo lo veo, para mí es primera vez de ver así, que lo viste ahí en imagen, a una persona más alta que yo y no reconocerle la voz. Es loco. Amás al que tenés enfrente porque no sabés quién es. O sea, te pusieron la vida en pausa, en realidad te mandaron al infierno. ¿Cuánto duró todo esto? ¿Tantos años? Muchos. ¿Compañeros tuyos te detuvieron en la calle? Vos tenés una persona que conocés, un traidor, un traidor, falopero, delincuente, que tiene mucha jerarquía. Que cuando le pegaron un tiro en el costado de... No es un tiro en un enfrentamiento armado con chorro, porque le debe el borracho a policía todavía. Se le escapa un disparo a un compañero que ya falleció también y le pega en el costado. Y cuando lo íbamos a subir al patrullero, porque lloraba como una nena, como una criatura, ese tipo después en la calle me paraba y me ponía contra la pared y me tiraba al piso. Porque yo había hecho meter preso a comisarios. Claro, cumpliendo órdenes. La verdad es que yo hoy con... A ver, para mí hubiese sido muy... Hoy hubiese sido fácil comérmelo en dos panes, ¿eh? A esta altura también, ¿entendés? Bueno, pero cada uno vive con la conciencia. Pero sí, tenés, tenés, tenés... Yo creo que, mirá, digo, yo aprendí a vivir en la soledad, aprendí a vivir en el no acercarte a lo que querés. Yo sé que soy un tipo raro y me van a decir, ¿cómo hacés para vivir 24 horas por día metido adentro de una casa? No salí, no eres, ¿no? Sos un tipo que sofrí o no demostrá. Ustedes me hicieron así, hijo de puta. Yo tenía una familia. Claro. ¿Entendés? Yo tuve una familia. Y la amé. Y mi distancia tuvo que ser por protección. De hecho, hoy, fecha, nadie sabe quiénes son mis hijos. Nadie. ¿Qué locura? ¿Entendés? No los vas a ver en mi casa, por ejemplo. No me vas a ver que me junto. Estamos hablando de pasaron. Sí, sí. Te marcaron de por vida. Te marcaron de por vida. Me sacaste lo que yo más quería, mi familia. Hay un montón de preguntas de la gente. Vamos a tener que elegir. Sí, elijan. Ese abrir redes, Lu, y vamos recibiendo preguntas y las vamos dejando a la vida. Dale, abrimos WhatsApp 11 50 50 33 00 arroba alerta punto 24 7. Vamos con el primer mensaje para Nahuel, porque ustedes también pueden preguntar desde el otro lado. Me gustaría preguntarle a Nahuel, si volvieras a nacer, ¿harías todo lo mismo en tu vida? Sí, sí, claro, Lu. A ver, buscaría la forma de no perjudicar a los que amo, pero a esta altura de mi vida no me podés perjudicar, porque nadie sabe quién es mi núcleo. Es decir, no te quepa la menor duda que si tengo que defender mi sangre o mis compañeros, si no tengo duda lo haría de vuelta. Y Nahuel, antes de seguir con el otro mensaje, cuando escuchaba la conversación con Diego, pensaba, ¿cómo haces para recuperarte de una situación tan traumática? ¿Cómo es vivir o convivir con el miedo? ¿Se va el miedo en algún momento, sobre todo por tus hijos, más allá de que no lo conozcan públicamente ambos? A ver, yo creo que el miedo se te va cuando perdés todo. Cuando... Sí, ¿cuánto más podés perder? A ver, Lu, a mí cuando me inventaron las causas, porque para poder correrme de la fuerza, se me inventaron causas federales, las cuales quedé sobresedido por inexistencia de hecho. Sobresedido por inexistencia de hecho. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que te acusaban no existió. Sí. Pero ya con eso a vos te corren. Mirá que pasaron muchos años, ¿eh? Y he presentado 155 mil millones de recursos en su momento. Y uno insiste hasta donde puede, y ya está. Y se ve que a la fuerza no le sirve gente que no negocie. No se ve que no le sirve. Bueno, ¿qué va a hacer? Es lo que hay. Muy bien, un mensaje más. 11 50 50 33 00. Ahí dice, hola, quiero preguntarle a Nahuel si alguna vez pensó que todo lo que hizo para llegar hasta acá, hoy tiene que seguir luchando contra otra corrupción. Es que es un estilo de vida. A ver, a nadie nos gustan las injusticias. Y por ahí uno cuando logra, porque yo les cuento, yo soy periodista por legítima defensa. Porque Rolando me obligó a estudiar. Yo no quería saber nada. Soy periodista por legítima defensa. Soy periodista por legítima defensa. Te salva la vida, fue tu protección. Sí, pero que Rolando siempre me lo dijo cuando me dio el lugar, me dio estudio, me dio comida. Chicos, yo estoy de pedo en esta vida. ¿Entendés? Para mí quién es Rolando. Pueden hablarme mil giladas de Rolando, mil. Pero porque no lo conocen, porque no saben quién es. El tipo no tenía ningún compromiso conmigo. Es lo mismo que... A ver, yo saqué mucho de lo de él. En el tema, por ejemplo, que vamos a Loan. Loan. Yo di todo porque confío en lo que hacía. Es lo mismo que yo y lo traiciona Rolando. Vale. Te dio la vida, te dio laburo, te dio estudio. ¿Y lo traicionás? Claro. Son códigos y valores, no importa. La buena y la mala, voy a estar al lado de él. Y fue muy difícil luchar contra los embates políticos. Vos ahí lo viste a solar. Nadie se va a meter en abuelos, el paradiso. Chavo, afuera. Te echan y te echan, punto. Claro. ¿Entendés? Y tenés que subsistir como puedas. Yo la verdad que... Vuelvo a repetir. Yo soy periodista por legítima defensa. Si vos me decís... ¿Te hubiese gustado? ¿Pensaste alguna vez en tu vida ser periodista? No. Yo siempre dije que voy a molir en las balas de un delincuente. Yo siempre empecé eso, ¿eh? Claro. Porque era de ir al frente y me... Bueno, igual, Nahue, elegiste siempre profesiones... O tenés en realidad una vocación de servicio. Porque cuando eras chico querías ser médico, dijiste. Te. Fuiste policía y sos periodista. Hay un hilo conductor en esa elección de profesiones, igual. Que es la vocación de servicio. El pensar en nosotros, en la empatía, que es algo que te caracteriza a vos. Porque todos se unen todos, Lu. A ver, yo te vuelvo a repetir. Yo de pibe la pasé con mis hermanos, ¿no? Que hoy, gracias a Dios, están todos bárbaros. Todos profesionales. Sí. La pasamos... Fui rico en amor. ¿Sí, de pibe? Fui rico en amor. Rico, ¿eh? Millonario, más que cualquiera. Pero con muchas necesidades como familia. Entonces hoy, de adulto, y después de haber pasado un montón de cosas feas, y que vos muchas veces por amor te alejás de lo que querés para que no lo toquen. No porque no querés estar. Sino para que no te toquen. Y eso es lo que van logrando. Aislarte, perdés el laburo, el que te saludaba no te saluda. Y muchos que quisieron hacer... De hecho a mí, me quisieron llevar a Uruguay y que el ACNUR me decreta refugiado político. En democracia. Qué locura. ¿Sí? Y dije que no, que yo me quería quedar en el país y si tenía que quedar, la quedaba en mi país. Claro. En algún momento, digo, para preservar a tu familia, a tus amigos, ¿pensaste en quitarte la vida, matarte? Se cruzó muchas veces, claro. Pero tengo compañeros que lo hicieron, que no aguantaron. ¿Sabes cuánto vigi hay que se les viene el mundo abajo? Y por eso es que yo siempre digo que se necesita estudiar mucho quién lleva un arma encima. Porque muchos policías, muchos, superados por la economía, por los problemas, y si denunciaste peor todavía. La mayoría que conozco o no viven hoy en el país, no viven hoy en el país, y muchos tomaron una decisión errada que no lo voy a cuestionar porque en su momento pasó por la cabeza. Bien, bueno, volvemos al punto de inicio, a por qué estamos haciendo esta entrevista. Porque lo que estás contando es sentir sobre tus hombros, tener en tu espalda, todo un estado pisándote la cabeza y diciéndote que, el mensaje cuál es, si querés hacer las cosas bien, está mal. Por eso estamos hablando de esto hoy, porque, bueno, hay una versión concreta que irían contra los periodistas en la causa Loan. Ya lo desplazaron a burlando, ponenle que eso es una cuestión más política, igual está mal, lo cuestionamos, decisión de la familia, anda a saber por qué. Y después fueron contra la Fundación Lucio Dupuy, con Ramón, que la está pasando pésimo, pésimo, lograron una vez más, el primero fuiste vos a Lista Flote, que los buenos pierdan. Le ganaron a los buenos, los malos ganaron de nuevo. Pero, a ver, era... Bueno, la idea de hablar de esto es para poner un freno, que hasta acá llegue. Sí, ahora vamos a Puebla, Bani, ahora vamos. Y lo bueno es decirle a todos, no hay que tener miedo, muchachos. Claro. No hay que tener miedo, por más que te quieran callar, no hay que tener miedo. El miedo paraliza, el miedo no sirve. Entonces, si hay versiones que van a detener periodistas, deténganlo, no hablen más. Si tienen la prueba, deténganlo y no hablen más, muchachos. Si no, se van en chucu. Entonces, vos me decís, ¿tenés miedo? No, la verdad que no, Diego. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué me vas a inventar? No, después de todo lo que pasa es que miedo vas a tener. ¿Qué me vas a poner? Falopa, fierro, ¿qué es lo que querés inventar? A ver, contame. Contame. Entonces, no hay que tener miedo. ¿Vos cometiste algún delito? No. Los pibes que fueron a cubrir las notas, ¿cometieron algún delito? Entonces, ¿cuál es el miedo? ¿Qué te vas a dejar callar la boca? A partir de hoy, doctora, yo voy a hablar bien del juzgado porque yo... No, yo no soy así, flaco. Claro. Yo no voy así, no juego así. Repito, para mí, la jueza tiene que... El juzgado, ¿no?, formalmente, tiene que emitir un comunicado desterrando estas versiones de detención. Pero es que no va a... A ver, de hecho, a mí me dijeron que mañana van a llenar un compañero nuestro. Y sería una locura. Voy a ser el primero que están cubriendo la nota hecha, si pasa. ¿Entendés? Porque si no, empezás a replantearte, loco. Claro. ¿Vivimos en un Estado de Derecho o estoy viviendo en Venezuela? ¿Dónde vivo? Claro. ¿Dónde vivo? Si yo como periodista no puedo opinar, o no puedo hablar, o no puedo informar. ¿Qué, vivo en Venezuela? Entonces, yo creo que eso a mí me molesta mucho, Diego. Nos está escuchando, te está escuchando, un amigo tuyo, que se llama Ale Pueblas, y está tan involucrado como nosotros en el tema LOAN. Ale, ¿qué haces Diego, Anahuel? Y todo el equipo. ¿Qué haces Diego? ¿Qué haces Diego? ¿Qué haces Diego de Plata, laburando como...? Lo escuchaba atentamente, también escuchaba a Anahuel, gran parte, obviamente, también de sus historias la sabía. Y respecto a esto, ¿qué es lo que está pasando en este momento? Claro, medios correntinos pautados, corroborado, que cobran una pauta grosera del Estado correntino, cobran, y también había otras cosas, pero esos medios, de los cuales tienen publicidad, de esa provincia, han difamado mi nombre, además diciendo, hasta el hartazgo, que deberían detenerme, que la justicia, yo soy el culpable porque los presenté, abogados, que la verdad que deberían estar junto a estas personas que se hicieron pasar por parte de la Fundación Dupuy, que deberían estar detenidos, porque abogados, obviando el Código de Derecho Penal, diciendo que yo por haberlo presentado soy igual de culpable y soy un partícipe necesario de la estafa, tanto que hizo, en principio hay que corroborarlo, pero parte de la Intendencia de 9 de Julio, y también quienes le emitieron las facturas al Intendente, facturándole cosas que, obviamente, están prohibidas por el Código Penal. No solamente esa situación, sino cuando empezó a recorrer, que había un periodista muy involucrado, quiero que sepa la gente que no soy yo. Lamentablemente hay un colega, que no es de nuestro medio, que está muy involucrado. Y lo mismo, si llega a pasar algo con ese colega, así como Nahuel, también vamos a ser los primeros, más allá que esa gente a nosotros nos ha tratado muy mal, pero voy a ser el primero de estar de ese lado de la historia, ir a cubrir eso, ir a pedir obviamente por su liberación. ¿Pero qué es, Ale, estar muy involucrado? ¿Qué es estar muy involucrado? Porque, les digo, el oficio del periodista es tan amplio, no sé, vas a entrevistar a un delincuente, no te hace delincuente eso, tratás de hablar con todas las fuentes posibles. Digo, si tenés que charlar con, ponele caso a Logan, con uno de los menores te acercás y hablás, todo en pos de la noticia, después es el criterio de cada uno de contar lo que corresponde y preservar la identidad de quien sea, ¿no? Digo, es tan finito, ¿no? El límite. Se estima por... Sí, en ese límite fino habría que analizar exactamente si entorpeció la investigación. Ahora, Ale, Luz te saluda, ¿cómo estás? Digo, ¿qué te pasa a vos, como periodista, estando en el medio de todo esto? Porque, bueno, sacamos muchas especulaciones y es un operativo de distracción, digo, hay muchas conclusiones de por qué ustedes están en el medio después de haber hecho un enorme laburo, sobre todo allá en Corrientes. ¿Qué te pasa a vos? ¿Te genera bronca, enojo, angustia? Que estamos haciendo las cosas bien, no me da bronca. ¿Sentís que el señal de que están haciendo bien las cosas? Si no molestáramos de la forma que molestamos, si no molestamos de la forma que molestáramos, seríamos un cuatro de copas y estaríamos mirando para otro lado. Estando mirando... Si esto pasa, porque estamos haciendo las cosas bien. Bien. Molestamos. Es señal de algo bueno. Y cuando molestamos es porque hacemos las cosas bien. Ok, y no te genera miedo, ni mucho menos, para nada. Sí, sí. No, no, no. Miedo, miedo no tengo ni nada, como dicen abuelos, o sea, no tengo nada que ocultar. Absolutamente expuse en todas mis redes sociales todo, además de eso. Yo, sinceramente, no hay nada que ocultar. Y como dice Abuel, si así inventaran algo, bueno, lo mismo que Abuel Suárez. Yo en mi casa, por una cuestión tecnológica también, tengo forma de detectar si alguien intenta en un hallazamiento hacer algo malo en mi domicilio. Ok. Es que, bueno, se dan cuenta, chicos, y el consejo lo hablé mucho con Ale. Loco, inviertan... Porque vos tenés que vivir así. Sí. Inviertan... En seguridad. En seguridad. No contra los delincuentes. No contra los delincuentes. Contra los de arriba. Sino contra los que nos tendrían que cuidar o velar por la justicia. Entonces, ¿qué es lo que haces? Sí, yo qué sé, vos vas a ver que es una copa y no es una copa. Una lámpara no es una lámpara. El reloj, Méndez, no es reloj. ¿Méndez? ¿Por qué Méndez? Porque el reloj tiene nombre, Méndez. Ah, claro. La marca. La marca. La marca. Pero no puede decir marcas en televisión. No puede decir marcas. Bueno, pero no importa. Después lo arreglo. Pero bueno. La perisa de la luna... Pregunta, Abuel. ¿Es Méndez con X de Protex? Claro. Sí. Sí, creo que sí. No me acuerdo bien cómo estaba escrito. Yo sé que decía conmigo separado. Conmigo, pero conmigo. Sí. Bueno, no importa. Y obviamente uno termina invirtiendo parte de su sueldo, que lo podría invertir en decir, che, no sé. Quiero ir a comer un asado, quiero irme de vacaciones. No. En seguridad, porque si sabés que hacés la cosa bien, en algún momento te la van a pegar. En algún momento te la van a pegar. Entonces, por lo menos, que las memorias esas que no van a encontrar nunca, alguien las va a sacar al aire. Punto. Es la forma que hoy se tiene que vivir, Ale, lamentablemente. Y de hecho, te lo digo en la cara. A mí lo que me dicen que mañana al que le van a patear la puerta es a vos. Y te lo digo en la cara. Ah, lo di. No hay problema. Pero más vale. De hecho, mirá. Van a tener que responder ante la justicia el motivo. Pero, a ver, Ale, Ale. Y ante organismos internacionales, atención con esto, porque se comunicaron conmigo, y ahí lo dejo en agua, se comunicaron conmigo, y esto trasciende la frontera argentina, organismos internacionales de trata, que detectan funcionamientos maliciosos, no solamente de la justicia, sino también de diferentes factores, de medios y diferentes factores de pauta, organismos internacionales que se dedican a detectar este tipo de cosas y denunciarlo ante la ONU. Sí, pero es que está bien, a ver, igual, para, tiene que primar... Este es el de Puebla que fue condecorado en el Senado. ¿En el Senado? Igual tiene que... Es el mismo, es el que quiere... Tiene que primar algo, a ver. Las jueces autónomas, ¿sí? Los jueces federales son autónomos, ¿bien? Pero tenés superiores, guarda. Ahí está la Cámara Federal, que son superiores. Entiendo que algún iluminado quiere decir, no, pará, pará, pará. ¿Hata dónde querés llegar? Sin prueba, estoy hablando. Si Ale Puebla, o Pablo, o Cristian, o Nahuel, o malversó, robó, violó, escupió... Bueno, tenés prueba, adelante, y hay que pagar la cuenta. ¿Qué va a hacer? Pero inventado nada, ¿eh? Inventado... ¿Sabés qué me da? Nada. ¿Sabés qué me da ver? En algunos medios de esto se abrazó la justicia, y también hay que decirlo, o parte de lo que se hicieron circular, es que en esa fecha yo estaba dentro del hotel. Bueno, se equivocaron, porque yo la verdad que no estaba en corriente siquiera. Claro. Pero es que, a ver, chicos, no podemos estar... ¿Lo puedo hacer más grande? Dale. ¿Lo puedo hacer más grande? Dale. Pasaron tres meses. Todas las partes, lo periodista, dimos vuelta al naranjal. Hablamos con infinidad de personas, muchas de ellas fueron citadas... Sí. ...por la justicia, producto de qué... ¿Es importante, Ale? Tenés prioridad, ¿eh? ¿Es importante? Sí. Sí. Podría haber más detenidos respecto a esto. Estimo que la jueza acaba de recibir una denuncia muy importante por una de las partes. Sí. Y atención lo que pueda llegar a suceder con otros peritos, que aparentemente no son peritos para trabajar de la manera que lo hicieron y cómo quisieron meter a unos menores dentro de un vehículo. Ah, bueno, bueno. Ya sabemos, ya sabemos, ya sabemos de dónde... Tiene que ver. ¿Lo podemos decir? No, no, esperemos, esperemos, no... A ver. No adelantemos nada. Esperemos, es una... Sí. Hay algo que está pasando... No se puede decir lo que es. Hay algo que está pasando que va a haber novedades, punto. Bueno. ¿Eh? Déjame dar algún... Sin nombres. Sí, claro. Sin nombres. Hay una versión de que detendrían o podrían detener por lo menos a dos personas más. Ha pedido de una de las partes que está actuando en la causa, por supuesto entorpecimiento de la investigación. Sí. Otra vez vinculado, supuestamente vinculado a menores, a dos menores. Ale, es un perito y un familiar. Bien, pero pará, pará. Que fue a un lugar... Hasta ahí, Diego. A querer reconstruir... Hasta ahí, Diego. Bueno, a querer hacer algo con los menores. Hasta ahí, Diego. Hasta ahí, Diego. Del naranjal. Hasta ahí. Lo que sí tenemos que entender... Lo que sí tenemos que entender... Ale, vos, yo, Lu, Carlos... De Loan no, ya fue, ¿no? Claro, eso te voy a preguntar. De Loan ya fue, ¿no? Y Loan... Bueno, diste en la tecla, diste en la tecla y Ale, a ver qué te parece. Porque yo estoy pensando... Parte de lo que se hace es porque, la verdad, que se contaminó una prueba muy importante. Se contaminó una prueba... Se contaminó una prueba... Te diría, la prueba. Se contaminó la prueba. Y la verdad que hoy, por cómo lo nombra la justicia, parte de esa prueba contaminada fue por un grupo también de estafadores. Que a todos nosotros, la verdad, sinceramente, nos hicieron creer otra cosa. Y no solamente a mí, a un montón de otros medios. Porque incluso ni siquiera Colombo, más allá de que puede ser un perejil o no, no le autoriza, lamentablemente, su título a hacer cosas la cual hizo. Seamos concretos en esto sin dar detalles. Y la verdad, después, Caniete no es abogado, es perito. Cutaia también, por cómo estaba anotada, no estaba habilitada para hacer diferentes funciones que realizó. Bueno, la situación, en esos días que ahora nos vamos enterando, la verdad, sinceramente, lo que decimos siempre es gravísimo. Es gravísimo lo que sucedió, a espaldas de todos. Tiene que ver con los chicos, ¿no? El denominador común tiene que ver con los chicos. Estos colaboradores, porque no son parte de la Fundación Dupuy, que usaron a la Fundación, no todos, porque Colombo fue invitado por Ramón Dupuy, pero bueno, fueron a colaborar con la causa y terminaron entorpeciendo, según la jueza, la investigación, porque manipularon el testimonio de los menores. Con una mala intención, con intención de encubrir a alguien, por ahora nada. Pienso, pienso mal, Ale, ayúdame, Diego, ayúdame. Pienso mal si todo esto es un buen show para poder tapar la ineficacia para encontrar al hogar. Ahora sí. Pienso mal. Ahora sí. ¿Por qué? Porque, en definitiva, lo que hicieron los de la Fundación Dupuy, dejame decir la Fundación Dupuy para usar un atajo, los nueve detenidos, lo que hicieron es tareas que la justicia no había hecho o lo había hecho de forma ineficiente. ¿Por qué? Porque se hace la primera cámara GESEL que la hace la justicia provincial, todos los peritos nos dicen deficiente, por algo la jueza federal dice hay que hacer una segunda cámara GESEL. En el medio llega la Fundación Dupuy y trata de remendar lo que había sido mal hecho. Por lo menos ven y dicen, acá se puede indagar un poco más. La propia familia, con algún perito, no vamos a dar más detalles, trata de hacer lo mismo. ¿Por qué lo hacen? ¿Para encubrir a alguien? ¿Para entorpecer la investigación? ¿O para hacer lo que la justicia no había hecho? Si es así, no son delincuentes. Mirá, ¿sabés qué es lo bueno de esto? Los delincuentes son los de la justicia, que no hicieron las cosas como había que hacer. Viste que hace un rato me estabas haciendo una nota, ¿no? Yo en la fuerza perdí todo, menos una cosa. El olfato. El olfato quedó. Por eso le corté el fantasmeo, para que entienda la gente. Le corté la llegada a mí, al americano, a Cañete, a Kutaiba, a un montón de gente, al intendente. ¿Cómo era? Kutaiba. Kutaiba, Kutaiba. La tenés negada. ¿Qué te gusta más que Pechersky? Está bien. Sí. Pechersky. Pechersky. No la quiero nombrar para ver si la meten en cana o no me muero. No, no, basta, basta, basta. No, ya está. Se queda sin alma. Está jugada de nosotros, ya está. Viste que yo le decía a compañeros míos, ojo con este, ojo con... No, es una re fuente. Ojo con este, tengan cuidado con este, fíjense, no vayan a... Fíjense. Bueno, está narrado no está, el olfato funcionó. Pero vuelvo a repetir, una cosa es, yo periodista me entrevisto con, y vale, porque soy periodista y quiero llegar a la fuente o quiero tener una información, me junto con quien sea. Eso no es un delito. Eso no es un delito, muchachos. Entonces, si por eso van a empezar a perseguir para que los medios de acá no hablen, no hablen, están equivocados. Pero sí también, hay que hablar a la gente, ya, dale, dale, dale vos. Tenés que ver tu celu, mirá tu celu, no lo puedo confirmar ahora, pero habría que averiguar lo que te acabo de mandar. Tres millones de mensajes tengo. A ver. Habría que confirmar eso, es decir, pues tenemos alguien, ahora, un vecino, alguien que nos pueda confirmar esta información. Bueno, estaría, estaría bueno. ¿Qué era lo que decía mientras que confirman los chicos? Yo lo que digo es, el periodista está habilitado a llegar a la fuente y el periodista está habilitado para poder hablar y poder difundir una información. Y la gente que nos ve, porque también consumen todos los medios, ustedes como ciudadanos, dense cuenta de algo, ¿sí? Yo les pido por favor. Yo sé que hubo muchos programas de Corrientes ayer, pidiendo la detención de Ale Puebla y de periodistas de Buenos Aires. Esos mismos periodistas que están pidiendo eso, ustedes como ciudadanos llamen a los caneles y díganle, escuchen, ¿eh? Díganle, quiero salir al aire y hablar mal de fulano o mengano del poder y vas a ver que no te van a dejar salir al aire. ¿Sabés por qué? Claro, sí, sabés por qué. Bueno, nosotros lo que tenemos es la libertad de no negociar nada con nadie y hablar. Y soy libre. Y me siento libre. Porque no vas a ver acá que este programa lo auspicia fulano de tal. No vas a ver nada. Punto. Entonces la gente, para que entienda cómo funciona esto, todos los medios que piden la detención de los periodistas de Buenos Aires, fíjense en algún momento del programa, todo lo que va apareciendo abajo. Y ahí van a entender por qué alguien habla y otros no, y otros inventan. ¿Sí? ¿Carlos? Estoy... Yo a Ale se lo dije la semana pasada. No tengo, desgraciadamente, la misma... ...entereza o fuerza que tienen ustedes. Porque se lo dije a Ale hablando... No sé si en el live de él. ¿Y si perdimos? Ya perdimos. ¿Y si perdimos, claro? Es que ya perdimos, Carlos. Pero entonces ya está, digamos. Mañana hablemos de los policiales que día a día... ¿Con qué cara van a liberar a los detenidos? No a estos últimos nueve. Con la misma cara que los detuvieron. Con la misma. No, y con la misma cara que no encontraron a Logan. La cara que... El Estado... Olvidate... Saquemos los nombres propios. El Estado no dio una respuesta hasta ahora de lo que pasó con un chico hace noventa y pico de días. Claro. Y mi miedo es, se lo dije, ¿y si perdimos ya? ¿Y si estamos... ¿Y si van a salir todos en libertad? Esperá. ¿Y si corresponde que salgan en libertad? ¿Que salgan? ¿Y si estos nueve que detuvieron ahora y tienen que ir 20 años? Que vayan 20 años presos. Pero, Carlitos, vos perdiste... Ni siquiera hago un nombre propio. Perdimos como sociedad que no esté Logan. O sea, ahí perdiste, ¿eh? Desde el día en que desapareció Logan perdimos, ¿eh? Más allá de que no haya noticias. Logan y un montón más. Ese es el problema. Por eso abrió una puerta Logan. Está bien. Pero lo que digo es porque es inherente al ser humano la delincuencia, la violencia, los enfermos, las organizaciones criminales vienen desde la construcción de la humanidad. Desde los inicios de la humanidad. Ahora, donde creo que sí de verdad perdimos es en no dar una respuesta. Porque que suceda, desgraciadamente, va a seguir sucediendo porque es inherente al ser humano. El pedófilo es inherente al ser humano. Bueno, un enfermo mental es inherente al ser humano. Está bien. Ahora, no encontrar la respuesta de lo que pasó con Logan es ahí donde de verdad se lo perdimos. ¿Cómo la vas a encontrar si te están respirando en la nuca, Carlos? Bueno. En cuanto te mueves y podés hacer jaque mate, te van a los pies. No, y entiendo lo que vos decís, Charlie, de es inherente al ser humano. Pero tiene que haber una estructura por parte del Estado que sirva de prevención para que eso no pase. O por lo menos tenemos que apuntar como sociedad. Está lejos, lejísimos. Porque si no podemos tener respuesta después de que sucedan los hechos, menos vamos a tener una plataforma que sirva, claro, de prevención. Más allá de que sea inherente, esto tiene que ver con una red muchísimo más grande, mucho más armada. No se trata de un enfermo. Definitivamente. Yo apunto al... porque vos decís, está bien, la construcción del crimen organizado, anda a saber cuáles son los hilos que mueve de la marioneta. De acuerdo. Sucede lo de Loan, el Estado tiene que estar presente y dar una respuesta. Sí, eso ni hablar. A mí ahí es donde... Mi miedo... Ustedes dicen que no tienen miedo, yo sí tengo miedo. Mi miedo es que nunca más se sepa qué pasó con Loan. Sí. Y Charlie te agrego, perdón, no solo que no esté presente el Estado, sino que por momentos sintamos que es en parte cómplice, en parte de connivencia por parte del Estado y de entorpecer la causa. Y cuando no complicidad. Pero, pero, existen instancias superiores. No sé si lo dijo Ale. Pero, perdón. Quiero decir, no nos quedamos con el tribunal, con el juzgado federal de Goya nada más, ¿eh? La justicia federal no es solamente el tribunal federal de Goya. No. No. Entonces, por eso, perdón. Pregunto, la bandera que sacó la jueza, la que está flameando, es el que entorpeció la investigación adentro. ¿Y el que se llevó a Loan? Esperá. El que entorpe... Vamos, está bien. Vamos por parte, dale. Ya. Pero, ¿a dónde creció? Mi contestación es esa. ¿A dónde creció? El que entorpeció la investigación adentro. Sí. Psicólogos, pseudoabogados, abogados, se metieron con los menores, viciaron los testimonios, adentro. Perfecto. Nueve detenidos. Sí. Un psicólogo que no tiene para llegar, no a fin de mes, al primer viernes del mes. Me pongo del otro lado, no importa, Diego. Preso desde cuándo, desde el jueves. No tiene para llegar a fin de mes, no importa. Preso, detenido. Preso, dale. Te digo que yo me puse en los zapatitos de Colombo, ¿eh? Sí. Me puse porque como viene la mano, mandaste un mensaje que se malinterpreta y vas adentro. Y yo, che, y si... No importa. Ponele que a mí me guardan. Está bien. Mi familia, ¿cómo hace? Sí, está perfecto. Mi mujer, el día. Desde lo más básico, no me falta nada, ¿eh? Sí. Bueno, ¿sabes qué? Llego a fin de mes, no me falta nada. Bueno. Perdón, ¿a dónde vas? ¿A dónde voy? Ahora voy a dar... Me autorizaron a darlo, ¿eh? El pedido que hay de una de las partes para detener... Me autorizaron a dar nombre y apellido del perito y del familiar de Lohan. Ya, entonces... Entonces, dame una alerta. Me autorizaron alerta. Dame la alerta, dámela, dámela. Ahora voy con el nombre y apellido. Ahora voy con el nombre y apellido. Dos nombres y apellidos. Papá. Que la justicia va a tener que evaluar si ordena la detención o no. También implicados, ahora voy a contar en detalle, por haber intentado tomar a menores, a los menores que estuvieron en el naranjal, para hacer una reconstrucción no oficial, extraoficial. Ahora lo cuento en detalle. A lo que voy. Codazzi. Sí. Dejame decirlo, porque tengo ganas de decirlo, me lo quiero sacar. Sí. Codazzi Pellegrini, que supuestamente le ofrecieron casa, moto... Sí. Era una casa, moto y 50 mil pesos a la Udelina y aparentemente a Macarena también, por sus propios dichos, para ir a mentir a la justicia. Eso no es entorpecer también. No deberían llamarlos también, si es que tan purista está la jueza que si dieron un paso en falso, tienen que venir a dar respuesta. Ni declaración testimonial. Quería decir esto. Pero con ese criterio, Diego... Sí. A ver. Si tenemos que empezar a... Por acción u omisión hablo, por acción u omisión, tenemos que empezar a detener a todos los que entorpecieron. Mirá, mirá, mirá lo que voy a decir. Ah. Mirá lo que voy a decir y escuchá, ¿eh? A ver. Escuchá, esto es para otros canales que no pueden, que no pueden, ¿eh? Ah, no pueden. No, no pueden, no pueden. Ah. Vos fijate aparte, no es que lo digo yo, vos fijate que nunca lo van a decir. No, nunca, nunca, nunca. Mirá, escuchá, escuchá. El gobernador Valdés entorpeció entonces cuando tiró los tuits, diciendo que ya estaban a punto de esclarecer. ¿Viste cómo yo puedo nombrarlo y vos no? Ah. ¿Viste? ¿Viste? Y así un montón de gente. Y así un montón de gente. Tenés Codazzi, tenés Pellegrini, tenés, tenés, para hacer dulce de leche. Sí, seguramente, seguramente haya gente que está detenida, que está muy bien detenida, y la otra quizá está bien detenida, pero no se la vas a poder demostrar y la vas a tener que dejar en la calle. Pero lo importante, y el eje central, ya no lo vas a tener más porque muchos entorpecieron la causa. Y el fin uno, el fin uno, lamentablemente, hoy, ya casi 100 días, da negativo. Bien. Loan no apareció. Información, información. Hay un pedido, ya en manos de la jueza, un pedido de una de las partes para detener por entorpecimiento de la investigación. Corre, Ale. Ah, no. Atentos. A José Omar Peña. Opa. José Peña, hijo. Hijo. Y a José Macei, el perito, lo hemos entrevistado una infinidad de veces, ya no habla con nosotros. No, y no quiero tampoco. ¿Por qué? ¿Por qué está este pedido? Porque fueron a visitar a dos personas a Víctor Gustavo Fernández. No tiene por qué resultarnos familiar, pero esta mujer sí. Y a Gabriela Rosana Mijapi, la hermana de la Mijapi, de Mónica Mijapi, que está detenida. ¿Se acuerdan? Mijapi y Ramírez son una pareja que estuvieron con Benítez en el Naranjal con los chicos, donde desaparece Loan. José, hijo. Y José Macei fueron a la casa de la hermana de Mijapi a hablar con la hermana de Mijapi y a pedirle explicaciones? No. A pedirle que le dé a los menores, porque, claro, deben estar a la guarda de los hijos de Ramírez y Mijapi. Deben tener la guarda. Fueron a decirle, queremos a los menores para hacer una reconstrucción. y la jueza está evaluando si los detiene o no. Si aplica la misma vara, si aplica la misma vara, tendrían que estar detenidos. Ale. No, no, se estaba confirmando, no tenía tanta información. La verdad que tenía otros nombres. Me acabo de sorprender al aire. Sí, ya está. Está en manos de la jueza, ¿eh? Tiene que evaluar ella si amerita una detención. De lo que me pasaste, Ale, al celu, no en la casa. No en la casa. Ah, bien. No en la casa. Hay gente ahí en la casa en este momento y no en la casa. Están allanando en este momento una propiedad y estamos determinando ver qué propiedad es la que se está allanando. Bueno. Exacto, eso, así. Apenas lo confirmemos, lo decimos. Está conectado ahí, dame una alerta, dale. Bien, está conectado el doctor Marcelo Hanson, abogado justamente de Ramírez y de Millap y nosotros con la información de que José Peña Hijo y José Macei, el perito que está trabajando junto a la familia y en colaboración con el doctor Roberto Méndez, habrían ido a la casa de la hermana de Millapi que está detenida para pedirle que le preste, le entregue, no sé, en qué nombre ponerle, que le dé a los menores para hacer una reconstrucción no oficial, no ordenada por la justicia, lo que la jueza hace mucho tiempo había dicho eso no quiero que se haga, quiero preservar a los menores casi como una prioridad. Doctor Hanson, ¿cómo está? ¿Estaba al tanto de esta información, de esta decisión que podría tomar la jueza respecto a José Hijo y al perito Masei? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Diego? Mira, yo no puedo hablar demasiado porque precisamente fuimos los impulsores de poner en conocimiento de su señoría ciertos hechos que sucedieron y se está investigando como es la investigadora costumbre de la jueza delega por el 196 del código de procedimiento la investigación en el fiscal y de allí surgirán después las distintas medidas que puedan o no tomarse? Eso no lo podemos decidir nosotros ni tampoco hemos pedido ninguna detención. Bien, pero vos me confirmás que el pedido lo hicieron ustedes para que la jueza investigue. Hemos puesto en conocimiento hechos. Bien. Bien. A ver, quiere decir que, a ver, lo que hizo el doctor Hanson es poner en conocimiento a la jueza federal una situación y a evaluar por la jueza qué medidas toma. ¿Es así, Hanson? Buenas tardes, Nahuel. Sí, hola, Nahuel, ¿cómo estás? La primera medida que tomó la jueza es directamente el escrito lo remite al fiscal y que investigue. Le ordena que investigue él bueno, bien. Sí, lo que yo digo es, acaba de meter preso a nueve personas, ¿no? Sí. A nueve metió presa por hacer una, nosotros lo vimos, a diez, a diez personas por hacer una reconstrucción con los menores, por llevar menores. No te olvides el tiempo que llevó esa investigación. Claro, total, bueno. Allá, allá en el hotel de nueve, Julio arrancó eso. Bueno, pero si se prueba lo que usted denunció en la justicia y la jueza utiliza el mismo temperamento, que no, digo, no tendría por qué utilizar otro, deberían estar detenidos por el hijo. Hay que ser pacientes y esperar a que actúen, o sea, también nosotros por eso mismo pusimos en conocimiento los hechos para que se investiguen y se obre en consecuencia. Yo creo que va a obrar de la misma manera, pero no puedo anticipar nada porque estaría revelando precisamente los hechos que no quiero hacer públicos. A ver, a mí me parece igual, me parece, doctor, me parece todos los que hayan vulnerado un derecho de los niños, entorpecido la causa, desviado la causa o los que hayan colaborado para entorpecer la causa y no llegar al fin primario que es lo han, está bien que esté preso, no está mal. A ver, me gustaría que enfoquemos no en las causas por cuerda, sí, las causas por cuerda que vayan, no pasa nada y está bien. Sí, con exa, lo mismo. Pero que muestren algo de que estamos buscando a Lohan, porque de Lohan poco se habla ya. Se está haciendo eso. Es que está bien, vuelvo a lo que ya dije una vez, Nahuel, la justicia no puede asegurar el resultado, sería muy irresponsable cualquier funcionario judicial que lo diga. Por eso yo creo que lo que tienen que asegurar es que el procedimiento y todos los medios se van a usar. Ahora, es mucho peor lo que hicieron por ejemplo los psicólogos que colaboraron con la Fundación Dupuy y estos abogados, pseudoabogados, que lo que hicieron Codazzi, Pellegrini, manipulando un testimonio, llevando a la Udelina a mentir delante de un fiscal general casi cerca de la medianoche, lo escuchaba el fiscal general el otro día al de Corrientes, rectificando y diciendo no, no fue a la medianoche, fue a las 10 de la noche, un viernes, bueno, como si hiciera una gran diferencia, ¿no? ¿Es mucho peor lo que hicieron los psicólogos que lo que hicieron, repito, Codazzi y Pellegrini, que es un senador provincial? Mira, esa causa está en plena investigación, yo creo que los resultados no van a devorarse, es por eso que la jueza no lo llama, de nuevo, lo que ya dije, no lo llama en esta causa de LOAN, ¿por qué? Para evitar de que se autoincrimine y lo que diga ahora después no lo vuelva a decir en la causa donde termine imputado, ¿se entiende eso? A ver, explícalo de nuevo para la gente, porque yo lo entiendo desde el lado procesal. Cualquiera sabe que si declara como testigo y después resulta autoimputación o confesión de un delito, eso hay que anularlo, que está prohibido la autoincriminación. Sí, está bien, Hanson, pero la jueza podría, a ver, yo no soy juez ni llegaría jamás, pero, ni siquiera abogado, pero, pero creo que existe la parte donde yo a vos te puedo llamar a declarar bajo juramento a decir verdad en una testimonial y de repente si veo contradicciones freno, freno la testimonial, te digo de qué te voy a acusar y paso a indagatoria o no se puede hacer. Y el juez estuviera investigando, pero no está investigando el juez, eso es lo que tiene que diferenciar. Este bendito código mixto, este bendito código mixto... Se escucha muy mal, ¿eh? Está fallando un poquito el audio. Marcelo, ajustamos el audio y seguimos que es interesantísimo porque, ojo, capaz que la jueza nos da una sorpresa tanto que venimos insistiendo y está esperando nomás, está esperando que pase el tiempo para imputar a Codazzi y a Pellegrini. No, yo quiero que aparezca... A Pellegrini, bueno, tiene fuera. Chicos, yo quiero que aparezca lohan, déjenme hincharlo con el tema de... Lo que pasa, Nahue, es que lo del as en la manga lo venimos diciendo hace tres meses. pues bueno. O sea, yo entiendo que la esperanza es lo último que se pierde y perdón por decir una frase muy cliché, pero la verdad es que, ¿qué nos demuestra que tiene un as en la manga? Pero vos estás en un... A ver, vos estás en una canasta llena de víboras. Vos tenés una canasta llena de víboras. Nahue? Sí. ¿Quién me llamó? Ale, vale. Hoy respecto a esto declaró, creo que declaró Víctor, ya declarado Víctor, que es el panadero, es el papá de los sobrinos de Mijapi y Ramírez que estuvieron también en ese lugar. Estimo que los hijos de Mijapi y de Ramírez están a cargo de su hermana y de este hombre, de Víctor, que es su cuñado. La verdad que desconozco, Ale, vos tenés la declaración, algo, ¿no? Así que habría, habría cuatro menores, ¿no? Habría cuatro menores, estarían los hijos de Víctor y los hijos menores de Mijapi y Ramírez, los de Víctor también menores, o sea, estaríamos hablando de que por ahí la situación escaló, hay que ver qué explicó Víctor hoy o si le preguntaron, creo que hoy le tocaba declarar a este hombre, hoy declaraba Víctor el panadero justamente, así que estimo que si declaró le podrían haber preguntado si esto fue verdad. Ay, ay, ay. No lo puedo decir, pero... Esto, pará. Hola. Esto, sigue estando, ojo, se sigue escuchando a Hanson. Hay una confirmación. Para que, Ale, para que voy a pasar a la producción. ¿Lo esperás un segundo? voy a esperar, yo voy a esperarlo, voy a chequear. Ah, ¿ves? ¿Ves? Ya somos buenos periodistas, vamos a chequearlo con otra fuente más, antes de decirlo. Ok, ok. ¿Ve? Bueno. Voy a pasar a producción. Te digo, no, no puedo dar precisiones, pero si la jueza, si la jueza avanza con el mismo temperamento, con la misma decisión, con el mismo criterio que avanzó contra los que colaboraban, supuestamente colaboraban con la Fundación Dupuy, repito, si la jueza avanza con el mismo criterio, si evalúa las pruebas con el mismo criterio que ordenó las detenciones de estas 10 personas, psicólogos, abogados, pseudoabogados que decían colaborar con la Fundación Dupuy y están todos detenidos, José Peña Hijo y José Masei, entiendo entre otros, deberían estar detenidos. Deja, pues, esperemos, no, es que, a ver, no se apuremos, Diego, no se apuremos, no se apuremos, veamos, 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 veamos. A mí por lo que me están contando. A mí alguien me está diciendo, por ejemplo, que los chicos no están ahí. Por ejemplo. ¿Cómo que los chicos no están ahí? Que los chicos, que supuestamente no están ahí, sino que están en el sur con otro familiar. ¿Entendés? Entonces, tranquilo, va a esperar un poco. Bueno. Y claro, si no bajo. Me tengo que guardar la carta. Todavía no lo puedo contar. Nahue. ¿Qué? Sí, sí, dale, dale. Sí, te escucho, Tengamos en cuenta que, sí, sí, que fue un intento. Hay que ver cómo lo toman la jueza, si confirma que fue un intento. Hay que ver el grado de responsabilidad, intentar. Bueno, no sé si fue un intento. Ah, bueno, no lo tengo confirmado. Claro, a eso voy, ¿entendés? Aparentemente fue más que un intento, aparentemente, no lo tengo confirmado todavía. Pero por eso digo, situaciones muy parecidas que hicieron que hoy. Diez personas estén detenidas. La segunda fuente me está dando el ok de lo que vos me comentaste, Ale, ¿eh? Y de alerta. Dame una alerta. ¿sabés qué? ¿sabés qué? ¿sabés qué? Están fotos en este momento, que ahora seguramente la producción la vamos a poner al aire. Están allanando la municipalidad de 9 de julio, en este preciso momento. Dentro de la municipalidad se encontraría el intendente y el secretario de Hacienda y Financias, que son seguramente los que... Esa es la imagen de ahora, exclusiva. Esa es la imagen de ahora. Todo exclusivo. Seguramente sea por la cuestión del giro del intendente a la gente esta que hoy se encuentra detenida. ¿Correcto, Diego? Exactamente. Es la pata que falta. Digamos, hay uno de los delitos que es... Bueno, ahí es raro, ¿no? Como lo van a encuadrar, pero es estafa. Muchos de los que están detenidos, si no todos, cobraron algo. Sí. Uno cobró 200 mil pesos para pagar el viático, por ejemplo, el psicólogo. Cutaia y el marido que viven en Urlingham, se tuvieron que ir a Corrientes, cobraron un tanto más, casi cerca de un millón de pesos. Pero claro, el tema es ¿quién les pagó? Y el propio intendente Insaurral, del intendente de 9 de julio, confirmó públicamente e incluso se comunicó en privado con vos, conmigo, y nos dijo sí, yo les pagué. No, con vos se comunicó. Conmigo, ah, vos lo bloqueaste. Conmigo quiso y fue bloqueado. No le diste chance. No, claro, dejemos la cosa. Porque vos no hablás con políticos. No me interesa. Bueno, lo confirmó públicamente que él les pagó y por eso en este momento están allanando la municipalidad para tener la documentación y ver oficialmente, imagino. Y acá hay un problema, acá hay un problema porque tienen que confirmar si está en la documentación las actas correspondientes de esta partida que se destinó a pagarles a profesionales que no son peritos oficiales, que no eran peritos de parte, gente que fue y actuó por ejemplo en una jurisdicción, en un territorio donde ya a priori su matrícula no valía. Es solo lo del psicólogo. Sí, sí, es lo que el reproche judicial es. Ahora, si están investigando la ruta del dinero, no sé, no voy a decir Dupuy porque nada tiene que ver la fundación en esto, lo hicieron a título personal, pero si están investigando la ruta del dinero que le dieron a los psicólogos, a los pseudoabogados y a los abogados, van a tener que ir más arriba porque en este, ahora no recuerdo quién pero se confirmó que es una partida que giró el gobierno de Corrientes a la municipalidad de 9 de julio. Digo, acá hay toda una cadena de distribución que tienen que ir para arriba también, ¿no? Vamos a, dejame, siguiendo el cronograma a ustedes, yo creo que vamos a necesitar una alerta cuando quieran y tengo algo que lo voy a tener que decir al aire, no me voy a poder callar. Vale, hay una pausa, ¿no? Tenemos una pausa buena. ¿Ya tenemos la pausa? Guardátelo, volvemos de la pausa y vamos con eso, dale. Es gravísimo esto, Es gravísimo. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a la pausa o lo tiramos grave? No, no, pausa, pausa. Vamos a la pausa. Dale, dale. Vamos y volvemos rápido. Y vamos rápidamente, Ale, Puebla, sale, está por ahí. Atención, Nahue, sí, porque ahora sí la situación se agrava y se va a saber en minutos nada más. Por un lado, los tallanamientos respecto a lo de Cutá y además, pero en esta causa paralela y en esta denuncia que recién avalamos, estaría, lo digo potencial, porque restan minutos para que esto se confirme, pero estaría confirmada la reconstrucción de manera ilegal, por lo que dicen algunas partes, de los menores, de los hijos del panadero Víctor por parte de quien en este momento es la querella o por quienes acompañan a la querella y dicen que en esa reconstrucción que se hizo en el Naranjal habría estado Macei, dicen que posiblemente habría estado el papá de Loan y que habría estado la mamá de Loan. Atención con esto, porque si sucedió que llevaron a los menores a hacer esta reconstrucción de manera ilegal, lo volvemos a repetir, estaríamos en una situación compleja porque estos menores nunca habían ido ni siquiera con Cutá y a Ramírez y sería terminar de contaminar cualquier tipo de testimonio o testigo que pueda llegar a ver de la reconstrucción. Ale, de confirmarse esto es calcado, calcado a lo que se pasó con la gente que colaboró con la fundación de Upuy y hoy está detenido. ¿Qué hicieron? Llamaron a los menores, lo llevaron al Naranjal e hicieron una reconstrucción que nunca fue avisada a la justicia, como dijiste vos, ilegal. Si no se avisó a la justicia es ilegal, está por fuera de la ley. Por ese motivo la jueza Posarpenso metió presas a 10 personas, el psicólogo, los pseudoabogados, porque vos me decís, solo metió presa a gente que tiene matrícula, sea psicólogo, sea abogado. No, también metió preso a un policía, metió preso a un no abogado, a un perito criminalístico. Si usa la misma vara debería detener a José Peña Hijo, a Macei, que fueron, el perito Macei que colabora con el abogado Roberto Méndez, ha salido en este programa, debería meter preso a los padres. Qué brete para la jueza, qué brete, porque si usa el mismo criterio... Yo ahí te la discuto, yo ahí te la discuto, digo, yo te puedo discutir, por ejemplo, yo a una madre, un padre, en búsqueda de un hijo, va a buscar la justicia y va a buscar por donde sea tener algún dato para llegar. Sí, puede ser. Después, las responsabilidades, entiendo que es de los profesionales y de los otros, de los terceros. Yo como papá, me desaparece mi hijo, me meto en el juzgado, doy vuelta a los papeles. Y el perito que no es nadie. Bueno, ahí eso es otra cosa, ahí ya por eso te digo es otra cosa. Vos a los padres no les podés indilgar nada, lamentablemente están buscando a su hijo, son las víctimas y punto. La jueza había pedido ya desde hace mucho tiempo tener muchísimos recaudos, tomar muchísimos recaudos respecto a los menores. Impuso un montón de restricciones, de nombrarlos, de acercarse y aparentemente, según dice Ale Puelas, hicieron lo contrario, lo tiene que confirmar la justicia, pero en este momento está declarando el cuñado de Millapique. Y atención con esto, Diego. Sí. Va a declarar en un minuto nada más, pero atención con esto. ¿Por qué? Porque no hay un solo testigo, me dicen. Por eso no habría un solo testigo, no sería solamente el padre como testigo. Hay otros testigos y aparentemente hay una prueba que sería irrefutable de la situación. Así que atención ¿por qué? Pará. ¿Y por qué lo digo? Si ahora Víctor declara algo que no es y hay otros testigos y una prueba fundamental que podría demostrar la situación, bueno, estamos hablando también de un falso testimonio, por eso es gravísimo, delicado y esto está pasando ahora. Víctor está dentro del juzgado federal esperando para declarar. Déjame decir algo. Pues citado el día de hoy. A ver, calculo que coincidirán conmigo, ¿no? Esto es, cuanto mucho e incluso a los psicólogos y a los abogados, pseudoabogados que colaboraron con la Fundación Dupuy, ¿es torpeza por querer hacer lo que la justicia no hizo? O ponele que no. ¿Torpeza por querer ayudar? ¿Torpeza? No hay intención. ¿Qué decís? ¿Que quisieron entorpezar? ¿Que quisieron cubrir a alguien? Yo me voy a mantener lo mío. Yo creo que del día 2, del día 2 de esta causa, todos entraron a los codazos a ver cómo podían embarrar esto. Todos. ¿Embarrar? Sí. ¿Qué duda tiene? Ya desde que te platan un botín para adelante te esconden un libro de guardia, le sacan una hoja. La familia José Hijo, ¿de qué manera? Los papás de Loan quieren buscar la verdad. No quieren embarrar. ¿Se equivocan en el método? Puede ser. Puede ser, pero esperá, porque yo quería decir dos cosas. Una, cuando hablaron de Ramón Dupuy, lo escuché al principio, sé el garrón que se debe estar comiendo. Ahora, Ramón dio de buena fe el nombre de la fundación para que lo busquen a Loan, es probable. ¿Se equivocó? Es probable también, lo discutimos, yo cuando hablo con Ramón le voy a decir, Ramón, si vos metiste la pata en algo, es en darle tu nombre a gente que vos bien no conocías o que no tenías contacto y te metieron en un garrón. Yo creo que esa es la responsabilidad de Ramón y hasta ahí no más. Ramón, sácalo. Va a declarar como testigo. Y la última, y la última, Ale Pueblas, ¿vos le presentaste la fundación Dupuy al intendente de 9 de julio? Sí, exactamente. Cuando esta gente se me presenta, ellos dijeron que venían a saludar y a entregarle donaciones tanto de comida como de ropa al intendente de 9 de julio. Le pregunto a Ramón, me dice, mirá, de mucha confianza, Ale, se ve que en ese momento Ramón confiaba y creía que estas personas eran buenas porque estas personas se presentaban como tales y además estas personas me dijeron, vengo de parte de un colega tuyo, un colega al cual estimo mucho, un colega al cual estimo mucho, le pregunto al colega, me dice, sí, sí, mirá que son de extremísima confianza. Y ahí yo le mando el audio antes de venirme a Buenos Aires, casi subiéndome al auto, al intendente de 9 de julio explicándole que este audio que circuló, yo quise decir recomendado por amigos míos y me faltó esa parte, dije muy amigos míos, está bien, está perfecto, está el audio, no hay nada que ocultar. Clarísimo. Y después cuando yo me entero del cobro, por suerte están los mensajes y está la charla con el intendente y una colega, la cual le digo, pero ¿cómo que te cobraron? Yo no podía creer lo que había sucedido porque esta gente supuestamente vino a ayudar. Nos están embarcando en una, que te digo, pensemos fríamente, esta gente fue a laburar, ¿ustedes creen que lo hicieron sin honestidad? Porque digo, hicieron un laburo, yo creo, hicieron para mí, hicieron un laburo honesto, cobraron, quizá los que estaban con esos algunos no, cobraron, pero hicieron un trabajo y tuvieron... Desconocer no te evita la pena. Hicieron una prestación y les pagaron. Yo no veo delitos, no veo la privación ilegítima de la libertad de los menores. Porque en el ítem de la factura, en el ítem de la factura, cuando dice que se hace una pericia con los menores, eso está mal, chicos. No se podía hacer una pericia con los menores sin un no repudimiento. Yo para cerrar, que ya me tengo que ir a hacer... Lo aprendí ahora, yo que no soy abogado. A ver, que tengo que... Gracias, Ale. No te vayas, eh. Aguantame. Yo para redondiar. Entiendo que la causa fue embarrada desde un primer momento, que muchos tuvieron interés y que no se sepa nunca la verdad de lo que pasó con Loan y están logrando el objetivo de que hablemos de peritos, presos, abogados, presos, periodistas, que van a detener y que nadie hable más de dónde carajo está Loan. Gente, me voy a recibir a nuestro compañero que... Bobby, me parece que a partir de mañana ¿cómo estás para hacer quién, cuándo y dónde y alerta? Y alerta, porque a ver... ¿Cómo estás afuera? ¿A vos no te nombran? No, ¿por ahora? ¿Safo? ¿Por ahora? Bueno, tampoco te vas a creer que tan, tan, tan... Porque estás buscando periodistas, entonces tú sabes que tranquilo. Ah, ok. Así que... Qué lindo que es. Escuchame. Bueno, por ahora, ¿alguno fuma? ¿Va a necesitar algo? ¿Me quieren dejar la listita ya de antemano? Sí. ¿Perro que tenga que sacar a pasear? Acá, el mío. ¿El tuyo? Sí, tres veces por día. Listo. Contá con eso, contá conmigo, hermano. Muy rápido, ¿eh? Sí. Bueno. Dieguito necesita si le pueden poner en suite el baño. ¿El baño en suite? Ah, el del lugar de detención. De calabozo, sí. Bueno, no sé, no sé si tanto vamos a poder. No podemos... Lo vamos a intentar, lo vamos a intentar. Todavía no conseguí medias lunas para la mañana. Imaginate que un baño en suite me va a costar un poquito más. A él no le gusta compartir los baños, por eso me comentaban. Bueno, bueno, El hobby por ahí puede... Vamos a intentarlo, vamos por todo. Intentamos. Sí, Dios me libre. Bueno, Bueno, escúchame, la verdad que es una locura que estemos hablando de la detención de colegas, ¿no? De, bueno, esta causa para él... Qué energía, que cobró la investigación. Yo eso lo celebro. Después de tanto día que parecía todo apagadito, que todo había enclaudicado, que no se movía nada, de repente cobró en vigor la investigación. Increíble. El otro día, mi mamá me dice, hijito querido, me explica cuántos detenidos que hay por... No, pero esperá, mami, esperá, esperá que te explico. No, esperá porque no tienen que ver. Pero, pero esos son culpables de haberlo llevado... No, no, mamá, esperá, esperá. Mirame a la tarde también que necesito que me mires, pero déjame que te explique. No, no. Toda esta gente llegó 15 días después de que el nene desapareció al lugar. Ah, entonces, pero nada, no, nada que ver, mamá, pero bueno. Igual podemos aclarar algo, porque hay mucha gente que me pregunta. ¿Ya está en cana, Pablo, que no viene más? No, no. Está de vacaciones, Pablo. No. No van a decir esas cosas. No, no. No sé si te diría, no acortemos los tiempos, no sé cómo va a terminar esta historia, pero no, 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 tranquilo, Pablo Ponzone. Está de vacaciones, ¿no? Está tomándose unos días para descansar. Para todos los que están por ahí con un repasador o un babero esperando que eso ocurra, Pero no se fue a Canadá. No. A Canadá, no. Está cerca, por acá. Si tuviera que contarte dónde está, te digo. No, no, nunca, nunca. No, no. La verdad que. No es ningún lugar no extraditable, pero claro. Viste que cuando uno, como dice, yo tengo tanta suerte que el día que llueve fideo me agarra con un tenedor y no con... Eligió un lugar para ir a descansar que hay incendios forestales. Ah, eso es una locura. Bueno, no está profundo. Quizás, lo que yo le digo en chiste, quizás le atrae el humo del lugar. Ah, por ahí le gusta eso. Es un chiste. Por ahí le gusta eso. Por ahí le gusta eso. Bobby, me quiero ir rápido. Andá tranquilo. Quiero verte. Escuchame. Vamos a seguir en la línea, y ahí lo tenemos a las pueblas, de lo que ustedes vienen charlando en serio. Porque lo que está mal para unos, está mal para otros, está mal para todos. Si el error es el mismo, si alguien da un pisotón y dice, che, perdón, me equivoqué, no te tendría que haber pisado. Y otro también da un pisotón, está mal el que dio el pisotón acá y está mal el que dio el pisotón allá. Pero la vara nunca fue igual. La vara nunca fue igual. Pero la justicia trabaja con una venda. No es que la venda se interpreta como muchas veces dicen, es para no mirar, es para no ver. No. La venda es para considerar a todos iguales ante la ley. Bueno, ponele. Sí. Debería ser. La justicia llega en ese sentido. No, la justicia debería ser. Debería. Bueno. Él debería. Bobby, me quiero ir a verte. Anda tranquilo, anda tranquilo. Bueno. Bueno.